Por cierto, cerramos con una información muy importante porque Los Delfines de Miami, el único equipo emblemático de la NFL, anunció hoy en Estados Unidos un acuerdo corporativo con Bruxelles, compañía líder en medios de pago para emitir la tarjeta oficial del equipo. Bruxelles es una empresa en México líder en tecnología en medios de pago y leeremos un poco el comunicado porque es algo muy importante, porque en este día se da a conocer ello, donde tenemos que también mencionar que el equipo de los Miami Dolphins es uno de los equipos de mayor tradición en nuestro país con mucha pero mucha afición y esta fusión pues es algo bastante positivo, donde también los Miami Dolphins con más de 9 millones de fanáticos en los Estados Unidos y una de las marcas más importantes en Florida es justamente este equipo que se une a una compañía que es una empresa en México, una empresa en México donde es una empresa líder en tecnología en medios de pago, desde el 2011 Bruxelles ha ofrecido servicios financieros en las categorías de B2B, empresas a empresas y también en otras circunstancias la empresa ha emitido más de 12 millones de tarjetas, así que Bruxelles, empresa mexicana de la NFL con los Miami Dolphins.